Muy buenos días, tardes, noches, amigos animaníacos, ya estamos de nuevo aquí en nuestro curso de Globoflexia Sí, sí, el curso de Globoflexia que os mola a todos, que no sé, que os he visto, de hecho es el que más visitas suele tener, por lo mejor será Bueno, hoy vamos a hacer algo tan chulo como una rosa, sí, también se pueden hacer rosas con esto, no lo sabías Pero bueno, es que no lo ves, que se puede hacer prácticamente de todo, íbamos a hacer una rosa y íbamos a necesitar dos globos Uno verde que va a ser para el tallo y uno rojo o blanco o rosa, bueno, el que más te guste, ¿vale? Y luego se lo puede regalar a mamá, a tu novia, a tu novio, aunque a tu novio igual no le hace mucha gracia, pero bueno, a quien quieras Ya sabes, para, antes de empezar, te suscribes, ahí, ahí abajo, y activa la campanita que si no, no te llegan las notificaciones Un momentito, y comenzamos Ya estamos aquí de nuevo, y he cogido un globo rosa Es que el rojo sobre el rojo, igual es que se ve peor Entonces he cogido rosa para que se vea o se diferencie un poquito mejor Así que vamos a calentar la goma Y procedemos al hinchado A ver, que quiera Así Esta vez vamos a dejar unos 7, 8 dedos 5, 6, por ahí Más o menos, 6, 7, 8 dedos Atamos Y achuchamos un poquito Para que no nos quede tan duro Vale, primer paso 5 dedos, una salchicha Salchicha de 5 dedos Vamos a hacer otra salchicha de 5 dedos Así que cogemos, doblamos Damos un giro aquí Y con el nudo Ya sabéis, le pasamos a través De lado a lado, y ya queda trabado Buah, pedazo de rima que me ha salido Seguimos achuchando un poquito Y vamos a hacer primero 3 pelotas Una a una Y con cada pelota Vamos a hacer un pellizco Una orejuela Una oreja de oso Como nos llaméis en vuestra zona Así que para ello Pelotas de 2 dedos 2 dedos Pelota Así Tiramos un poco para arriba Y giramos Ahí queda la primera Segunda pelota Y orejuela Dos dedos Ajustamos ahí Y giramos sobre síndica Perfecto Seguimos achuchando Tercera pelota Dos dedos Que era un poco más pequeña Ahora sí Ajustamos Y giramos el de síndico Esta si se resiste Siempre podéis coger Darle una vuelta Y ya estaría Vamos a ponerla aquí Para que estén en posición Besito Como lo llamo yo Parece que te estén dando un besito Mira, mira que monos Que chulis Vale Genial Achuchamos otro poco Y otros 5 dedos Justo hasta donde llegue este Ahí ajustamos Para hacernos Nuestra salchicha Vale Y este que hemos hecho Le vamos a meter Aquí en el medio Que salga por ahí Vale Entonces Abrimos aquí Archuchamos y empezamos Y ahí nos queda Así Así nos queda Perfecto Genial Bueno Y ahora Vaciamos todo el aceite Y digo Oiga el aceite Este Dios Empujamos para que nos quede blanito el globo Y tiramos todo el aire Hasta el final del globo Y lo que vamos a hacer Va a ser Dar una vuelta Aquí alrededor Y volver al mismo sitio Bien Pues Lo voy a coger aquí Así que se vea Le doy una vuelta A las pelotas Y como está blandito Uy que se escapa Llego hasta aquí Así Aplasto aquí Lo giro Y esto me sobra Esta parte me sobra Así que La pinso Y aquí hago un nubito Quiere claro No pasa nada Porque se os he resultado Ahí Una vuelta Y le metemos el nudito Por el medio Y que se va a traer para el fuera Ahí Ahí queda Ahí queda Queda más o menos la rosa hecha Perfecto Dejamos ahí Nuestro capullo de rosa Capullo de flor Y cogemos un globo verde Y vamos a hacer prácticamente Lo mismo Vamos a hincharlo Y a Ocho dedos Le dejamos Ahí Perfecto 106 Ahora 7-8 dedos Tratamos Expandimos bien Y aquí Vamos a hacer Donde va a agarrar El El nudo De esta ¿Vale? Primero Vamos a hacer Tres orejuelas Como hemos hecho antes De dos dedos La primera Rejuntamos el nudo Giramos Primero orejuela De modo que el nudo De momento Queda en medio Segunda Bueno, de momento Y después Segunda orejuela Lo mismo Así Ahí está Aquí echamos un poco Queda blandito Y tercero orejuela Ahí Que sí Acolchamos Y nos quedan Los besitos Estos Acolchamos Bien Aquí vamos a coger Nos hago una salchicha Todavía nos queda ¿De acuerdo? Aquí Doblamos Orejuela ¿Veis? Un doble de unos 5 centímetros Así La salchicha aquí Miramos sobre sí mismo Y enfocamos A todo Así Que nos quede Esto Y ahora lo que vamos a hacer Y ahora Pues que nos tenemos los besitos Como tenemos este cordón Le vamos a pasar por el medio Que se vea Le doy una vuelta Aquí voy a hacer Otra Para que quede Así Que aparecimos Queda chulo ¿Verdad? Ahí tenéis Una rosa Toda chula Súper original Para que se la podáis regalar A quien queráis Por ahí queda Bueno ya sabéis Lo que tenéis que hacer Si queréis comentarnos algo Lo que queráis Aquí abajo Podéis comentar Hasta que os aburráis Si queréis Mandarnos un email Aquí tenéis la dirección Ferrisproduccionesartísticas.wordpress.com No Esa es la página web Jeje Y la dirección de correo Es ferris.producciones.gmail.com Compartid con todos vuestros amigos Y si os ha molado Darnos un like Y no se os olvide De suscribiros Porque si no Nos llegan las notificaciones Activando la campanita Yo soy José Luis Oladana Esto es Ferris Producciones Y nos vemos en más vídeos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!